El 9% de los establecimientos de Quintana Roo no ha participado en los censos económicos que realiza el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, es decir, 5.400 negocios se han negado a aportar sus datos. Los censos concluyen en julio próximo, por lo que 150 personas aún se encuentran recolectando la información en las 26 localidades urbanas y 5 localidades económicas, así como en el corredor turístico, informó Carlos Fernando Novello, coordinador del INEGI. Un primer grupo de trabajo, le denominamos operativo masivo, comenzó desde febrero, ya recorrió las 26 localidades urbanas que tenemos en Quintana Roo, son aquellas que tienen 2.500 o más habitantes, ya recorrió 5 localidades económicas, no tienen el peso de la población, pero por el impacto que tienen en su economía, las consideramos para recorrerlas, que es el caso de Holbox, Majahual, Acumal, Chemuyil y Coam. Ya recorrieron el parque industrial de Chetumal y ya recorrieron, al igual que otras entidades del país, ya recorrimos todo el litoral, toda la costa que tenemos en Quintana Roo, desde Ixcalac hasta Cabo Catoche hasta Holbox. Y lo que ahí hemos encontrado, lo hemos estado levantando. Iniciamos este operativo masivo, este grupo, con 250 personas. Hoy en día tenemos 150 personas aún recuperando información. Nos establecimos la meta de tener alrededor de 60 mil establecimientos. Los hemos encontrado, los hemos ubicado ya puntualmente en cada una de las manzanas. Y tenemos en este momento levantado el 91% de ese total de establecimientos. Nos queda un 9%, alrededor de 5 mil 400 establecimientos. El 10 de diciembre se darán a conocer los resultados preliminares y así dar un reporte sobre el crecimiento económico que ha tenido el país. En 2014 arrojó 57 mil establecimientos en todo el estado. Añadió que los censos económicos constituyen la única fuente de información en el país que ofrece la posibilidad de obtener marcos estadísticos de establecimientos, factibles de explotar para diversos estudios económicos. Cuando un evento es masivo, como el censo económico, las complicaciones son diferentes, porque es volumen de información, es volumen de gente, es recorrido de manzanas. Y al final de los ejercicios lo que tenemos que hacer es estar integrando expedientes para establecimientos. Y expedientes me refiero a generar los avisos de visita que marca el protocolo, que son cuatro avisos de visita. El citatorio que marca el protocolo es un formato donde le decimos amablemente al informante de que ya fuimos en cuatro ocasiones, no lo hemos encontrado, le damos nuestra dirección, le damos los teléfonos para que en el marco de su compromiso, del deber cívico de aportar información, nos hable para hacer alguna cita o pueda venir a nuestras instalaciones. Muchos empresarios con esa cultura estadística que ya existe en Quintana Roo han venido, hemos recibido sus datos. Algunos, precisamente por esa percepción de inseguridad, prefieren venir aquí a nuestras oficinas porque garantizan que realmente se la están dando al INEGIC. Y esas cuestiones están a disposición de ellos para poder tener toda la información. Por tal motivo, hizo un llamado a los empresarios para que participen con los encuestadores en campo, o si prefieren, se acerquen a las oficinas del INEGIC donde podrán ser atendidos. Con imágenes de Joel Paul, informo para Notivision Soraya Huitrón.